El senador por la Araucanía Alberto Espina se refirió a los casos de financiamiento de la política y a las recientes declaraciones del exministro Pablo Longueira, quien fustigó el trato que han recibido los políticos por este tipo de prácticas a días que se conociera de sus mensajes con el gerente general de Soquimich, Patricio Contese.